Bueno, ¿sabes cómo hablaría, tío? No sé, hacer material de relleno para cada que obtuve. Algo que le mole a la gente, ¿sabes? Divertido, lo primero que se nos ocurre, ¿sabes? Meterlo así. Sin montar ni hojas, ahí. Divertido, tal cual, como que nos ocurra. Igual queda guay, fue una buena idea. Comida, ¿no? ¿Te jodes? ¡Gracias!